El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el jueves una reforma para estrechar el control judicial sobre los servicios secretos. La decisión se da tras un escándalo de espionaje de teléfonos de independentistas catalanes y autoridades españolas. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio, y también debemos reforzar la coordinación entre el Centro Nacional Criptológico y los organismos encargados de la ciberseguridad. La reforma va junto a la futura adopción de una nueva ley de información clasificada, en sustitución de la anterior de 1968, aprobada bajo la dictadura de Francisco Franco. El escándalo de espionaje comenzó en abril, cuando un informe de la organización canadiense Citizen Lab aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana fueron infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus. Los separatistas acusaron al Estado de estar detrás y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al gobierno minoritario de Sánchez. Luego, a principios de mayo, se anunció que el propio Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, de quien dependen los servicios secretos, también fueron espiados hace un año. El gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos fue producto de un ataque externo. Y la prensa española especula de Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año. Tras el anuncio de Sánchez, los separatistas catalanes quedaron insatisfechos, afirmando que no puede blanquear a su ejecutivo frente a todo lo que ha pasado, prometiendo un mayor control judicial del CNI, cuando el mayor controlador es el presidente del gobierno.